Es una de las ediciones más vistas, cinco puntos más que el año pasado. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál ha sido el secreto este año? Yo creo que lo fundamental para que el programa funcione es el casting. Y ha sido importantísimo, por ejemplo, que todos los concursantes se quieran quedar en el reality. En la edición anterior había muchísimos problemas, que se vinieron abajo muchísimos, y al final el público no se identifica con ninguno, no le coge cariño a ninguno, no quiere seguir los avatares de nadie, se los van cambiando cada semana. Y en este yo creo que el gran éxito ha sido que todos se querían quedar y todos han estado luchando. Te voy a preguntar por lo último, han echado a Chabelita. Estamos todos que con todo lo que se había hablado de que iba a ser la ganadora, todavía no lo creemos. Me encanta esta historia porque es como el tongo de Telecinco, Chabelita va a ganar, lo tienen todo preparado para que Chabelita gane, para que continúe el concurso. Y dices, pues toma, Chabelita fuera, ¿no? Se ha dejado a todos. Me gusta... Y hemos visto que no solo se hayan sorprendido, o sea, que no éramos los únicos sorprendidos por esa llamada que todos esperábamos. Me gusta sobre todo también para que nos planteemos a la hora de hablar de lo que se hace, ¿no? Porque muchas veces me parece que se habla con mucha ligereza de toda esta historia. Y al final estás hablando del dinero que emplea la gente para llamar, para enviar mensajes, para hacer cualquier cosa. Y esa sensación de que les estamos timando a los espectadores continuamente, pues me parece que ayer se rompió. Que decir, vamos a ver, aquí no hay nada más claro que el voto del público. Y te pasan todos los realities. Muchas veces concursantes que a ti te parecen primordiales en un reality, el público se los carga la primera semana. A mí me parece que ayer la niña ganó muchísimos enteros. Porque había muchísima gente que la veía como una pánfila, como una niña, como una masa inerte. Y sin embargo ayer llegó al plató y cuando se dio cuenta de lo que había pasado, dijo, pues hasta aquí hemos llegado. Voy a dejar de ser la niña tonta y contar mi historia, ¿no? ¿Esperabas esa reacción tú, de Chabelita, que se implicara tanto y que hablara con esa sinceridad? No, 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 no. Y lo que me gustó sobre todo es que tuviera el punto de generosidad de contarlo en el plató de Supervivientes y no pensar voy a esperar un poquito y contarlo en otro programa que me paguen más, ¿no? No, estoy en Supervivientes, me están preguntando y hago la entrevista. A mí me pareció muy sincera y yo creo que esa actitud le benefició muchísimo. Y sobre todo que se vino abajo cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? Que es que era todo muy feo, era todo muy feo. ¿Te hubiera gustado contar con algún colaborador de Sálvame para que también le preguntara a Chabelita? No, ayer no. Yo creo que no era el momento para hacerlo, no. ¿Por qué? ¿Quién quiere que sea el ganador de Supervivientes? Había habido ediciones que tenía un claro favorito, pero en esta cualquiera de los cuatro me parece que sería un buen ganador. Cualquiera de los cuatro, ¿eh? Christopher ha sido un concursante sorprendente, con 18 años ha demostrado tener una fuerza increíble y está a la altura de todos los demás concursantes. Rubén ha sido un superviviente nato, Nacho ha dado muchísimo contenido al programa y a Rafi yo creo que lo hemos redescubierto, ¿no? Era un personaje muy olvidado para muchísima gente, un personaje que estuvo apareciendo en prensa al corazón durante muchísimo tiempo, pasó a segundo plano y ahora hemos descubierto a un Rafi muy cariñoso, ¿no? ¿Crees que ahora volverá a primera plana de la prensa otra vez? Eso ya va a depender de él, va a depender de él también y del... No lo veo yo, no lo veo yo muy en la labor, ¿eh? Hombre, ahora a lo mejor que ha ganado ese tipín y que se ve otra vez atractivo, a lo mejor lo vemos otra vez yendo ¿Dónde van ahora la gente? A la posada de las ánimas, a la boutique, ¿no? Todo eso, claro. Otra pregunta que te quería hacer, ayer estuvieron los Reyes y te hiciste un selfie con Leticia, se vio que hablaste un poco, ¿qué te dijo tu amiga Leticia? Esto no lo puedo contar porque le voy a contar en el Deluxe esta noche, que me hacen una entrevista, entonces cualquier tema, cualquier información sobre Leticia está embargada hasta esta noche. Más sorprenderos, ¿la viste sincera? Claro, es que yo lo que te voy a decir es que esta noche no te puedes perder en el Deluxe, pero yo voy a contar todo mi encuentro con Leticia. ¿Y tiene un físico como para ir a Supervivientes? ¿La ves con físico suficiente para aguantar tres meses ahí, sin comer? Pues mira, Chabelita ha llegado y no está mucho más gorda que Leticia Ortiz, ella ha llegado casi a la final. ¿Te dio pena Chabelita en algún momento? Sí, ella me dio mucha pena. ¿Le diste el abrazo de corazón, verdad? Pues sí, porque llega un punto en que, a ver, es que es una historia toda que tiene tintes muy pringosos, muy pringosos, incluso Anabel, con la que yo me llevo muy bien, ayer estuvo muy mal, muy mal, muy mal. Estuvieron muy mal toda la familia ayer. Bueno, vamos a ver, estuvo ayer muy mal toda la familia y yo también en su momento dije que Isabel Pantoja debería haberle llamado. Pero no porque sea el presentador del programa y porque me hubiera venido muy bien como audiencia. No, porque era una niña que precisamente en ese momento, el jueves, que Isabel Pantoja, su madre, estaba de permiso, se abrió en canal hablando cosas de su madre que la echaba de menos, que la necesitaba, que se arrepentía. O sea, joder, si estás en casa no te dan ganas de coger el teléfono, estás de permiso y llamarle y decir, oye, está todo bien, tengo ganas de verte, qué bien lo estás haciendo. Y dejando de lado, si te conviene o no te conviene entrar en un programa de televisión y las críticas, lo que te nace es lanzarte al teléfono y hablar, creo yo. ¿Y que no estuviera aquí con su hermano y su novio? Bueno, pues Albalá muy mal también, creo yo, porque podría haber estado si no en el plató, fuera del plató. Y lo de Kiko, a mí me parece muy feo, vamos, Kiko no fue por lo que no fue. Pero al final la que nos ha sorprendido es Dulce, que es de la que nadie esperaba nada, ¿no? Porque ella no es de muy de problema. Pues mira, fíjate que Dulce la veíamos todos exagerada cuando decía mi niña, mi niña, mi niña, pero es que al final ayer empezabas a entender muchísimas cosas, ¿no? Porque no lo sé, a mí me... a mí Isabel me dio ayer mucha pena. ¿Le ha propuesto que vaya a Sálvame o al Deluxe o al diario? Yo me voy ya de vacaciones esta noche del Deluxe, entonces ya mi tarea está hecha. Hombre, por mí que esperase hasta septiembre a que volviera yo, ¿no? Porque sigues en el diario, ¿no? Porque se rumoreaba que a lo mejor... No, 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 yo sigo en el diario, vuelvo al diario la semana del 7 de septiembre. Con Cámbiame Premium, ¿qué será para septiembre? ¿Cómo será este regreso y este nuevo formato? No, 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 empezamos ahora en julio, empezamos en julio. Y una cosa, ¿a quién de supervivientes te llevarías a Cámbiame Premium? Pues me gustaría ver en Cámbiame Premium, pues a lo mejor a Elisa, porque yo creo que se han quedado ancladas en los 90, ¿no? O en los 80, cuando llega al plató con esas hombreras, es un poco Xuxa. Elisa y el peine. Bueno, cuéntame, uno de los momentos que para ti ha sido el momentazo de esta edición. Ese se me ha ocurrido y... A mí me ha gustado mucho, me gustó mucho la visita de María Luisa a Christopher, me encantó. Y me gustaría que María Luisa fuera concursante de Supervivientes. Sí, porque ha sido otro descubrimiento. Sí, la sabéis, por un momento dado, incluso puedo que... igual dijo que sí, ella, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que es que ahora ya... Cuando vemos un personaje que puede funcionar, te vienes, te vienes, te vienes... Luego ya a ver qué pasa, ¿no? Pero sí que me gustaría, sí que me gustaría que viniera. ¿Qué más concursantes te gustaría para otra edición? A ver, claro, como también están muy marcados por la actualidad... Hombre, pues estaría muy bien, por ejemplo, que Isabel Pantoja fuera. Ella siempre ha dicho que le gustaría ir a Supervivientes. Y además ella dice que si va a Supervivientes, gana. ¿Y quién crees que iría a las galas para defenderla, viendo la situación de Isabelita? Agustín. No lo sé, no lo sé, pero vamos, yo en todas las ediciones que he presentado, que con esta ha sido la tercera, siempre ha habido un Pantoja. En la primera Kiko, en la segunda Anabel, que casi no estuvo, y en la tercera Isabel, con lo cual ahora en la cuarta ya debería venir la madre de todas las Pantojas, ¿no? La madre de todas las batallas. Entonces la audiencia arrasaría, porque se ha ido encreciendo con Isabel Pantoja ya. ¿Crees que puede ser la familia Pantoja también un aclamo para los televidentes? Hombre, ver a Isabel Pantoja en un concurso así tendría mucho tirón, ¿no? Yo creo que sí. ¿La verías con bañador o con bikini o cómo la verías ahí a la playa? Yo la veo con bañador. Un bañador con volantes. No con volantes.